Los pintores de Vitoria han terminado el día de pintar Las estaciones de Arturí y Amalá en San Sebastián Tira, tira, maquinista, tira, tira, sin testar De la máquina del tren se va a parar Y nos vamos a Vitoria a pasar el carnaval Y nos vamos a Vitoria a pasar el carnaval